Lucero o Gaza Leo más conocida por Lucero o la novia de América. Nacida en Ciudad de México el 29 de agosto de 1969. Es una popular cantante, compositora, actriz y presentadora de televisión mexicana. Soy Ceci Dover Vocal Coach y hoy ponemos bajo la lupa a Lucero. Es la primera vez que pasas por el canal. Te recomiendo que te suscribas y que no te pierdas de ninguno de los análisis que hacemos diariamente en el canal. A propósito, ¿ya tienes tu diagnóstico vocal? No lo tienes todavía. Si eres cantante, esto te va a interesar muchísimo. Te dejo todos los detalles en la descripción. ¡Popurrí mexicanos! Ésta me gusta, ¿no? Una forma de frasear bastante diferente. Ya me llama la atención. Bonito vibrato. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Vale. Una de las cosas que encuentro es que no encuentro parecido. Tengo esa costumbre que cuando escucho un cantante, como que a veces se me vienen otros cantantes a la cabeza, ¿no? Como diciendo, uy, tiene influencia de tal o de cual. En el caso de Lucero, todavía no me vino ningún parecido. No me vino nadie que yo recuerde con esa voz. Tiene una forma de frasear muy original, muy diferente. Tiene un vibrato regular, bonito. Y otra de las cosas que me gusta mucho de ella es que canta con una sonrisa en la boca. Tiene mucha transparencia en la cara. Tiene unos ojos muy bonitos. Una forma de expresar muy bonita. Me gusta, me gusta. Además, el vibrato es súper agradable de escuchar. La voz en sí es un color muy agradable de escuchar. Me gusta. Ahí. Buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan ¿Ves? Si nos dejan En vez de si nos dejan Es otro fraseo, es otro tipo de golpe que le da la canción, ¿no? Haremos con las nubes Teres y un pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Bonito será lo que soñamos La hace, la hace muy bonita la canción Y la hace completamente diferente. Esa es otra de las cosas que me gusta escuchar en los cantantes Cuando son diferentes, Cuando no puedo comparar con nadie, ¿no? Eso me gusta mucho también. Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Al corazón Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Está cantando como en un mezzo No ha hecho un forte, no Más o menos está cantando siempre en la misma potencia, digamos, ¿no? La está llevando en el mezzo La está llevando muy, muy tranquila Vamos a ver cómo sigue Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Vale, un ligado Tercio pelo Y ahí Ha aprovechado Siguiendo la misma frase No ha cortado Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que aquí empiña Ah, ja, ja, ja Muy bien Si nos dejan Ve la sonrisa Me llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Eso Nos olvidamos Utiliza mucho la voz cantada Y la voz De todo lo demás Es como estar hablándolo De todo lo demás Podría haber hecho Por ejemplo, ¿no? Lo ha hecho diferente Eso me gusta Eso me gusta Si nos dejan Un poquito de Chuan Dejan Esa voz brillantita, ¿no? Si nos dejan Ahí va Me gusta Le brillan los ojos ¿Sabes? Esto sí me hace recordar Otra persona Que canta con la cara Y que le brillan los ojos Al cantar Es Aida Cuevas Fijaros que cuando canta Y cuando sonríe Esa sonrisa tan plena Y tan llena que tiene Le brillan mucho los ojos Me encanta eso En los artistas ¡Qué maravilla! Esto me encanta, Bill Me gusta Ha cambiado Ha cambiado el género De la canción Yo soy tu dueña La lleva Se le da muy bien Este tipo de música Se le da muy bien Es muy agradable De escuchar En este caso Ha cambiado un poquito A nivel facciones De la cara Fijaros que frunce Mucho más el seño Está mucho más compenetrada Es verdad Que a medida Que uno va cantando Es como que uno Se va metiendo Mucho más En lo que está cantando Y eso me gusta También muchísimo Tiene una voz Muy agradable Por lo menos Lo que se está escuchando Ahora Está muy afinadita Es un vibrato Muy bonito Es una voz Con un cierre cordal Completo Pero por momentos Si es verdad Que deja pasar Un poquito más El aire Entre cuerdas Para ir variando Lo que son dinámicas vocales No estás siempre Cantando cerrada Hay una variación Yo quiero que te pasas Por el futuro Yo quiero que no estás Cualquier Yo quiero que este otro Mato Para que mi compadre Hoy y yo siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Qué bonito ese mariachi Si sientes que te quiere Más que nadie Entonces yo haré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces Me gusta porque hace interactuar Al público ¿Quién no se conoce Esta canción? Es que es imposible No conocer esta canción Madre mía De pe a pa Es una barbaridad Es un éxito asegurado Porque ha elegido Súper bien Las canciones del Popurrí En Viña Se lo conocen Absolutamente Nosotros hemos conocido Muchísimo de estas canciones Por Luis Miguel Porque Luis Miguel Ha hecho un disco Donde incluía Muchas, muchas De estas canciones Y las hemos aprendido Mucho No solamente Por Armando Manzanero Que también Ha traído Este tipo de música Sino también Por Luis Miguel Entonces Tanto en Argentina Como en Chile Se conocen muy bien Todas estas canciones Y esto invita a la gente A disfrutarlo más Porque las puede cantar Además No son canciones Muy difíciles de cantar La gente Las puede disfrutar Incluso más Es buenísimo esto La boca Cuando muera La tarde Fijaros que Una apertura Bastante pequeña No exagera Para abrir la boca Al cantar Así todo Se le entiende muy bien Tiene muy buena dicción La sonrisa Madre mía Qué maravilla Chicos Qué bonito Amor Qué bonito Amor Suave Glisando Aterciopelado Oye Me está gustando Mucho Qué bonito Cielo Qué bonita Luna Qué bonito Soy Qué bonito Qué bonito Amor Qué bonito Suena Qué bonito Suena Yo lo quiero Mucho Porque siente Todo Lo que siento Yo Ahí Ahí un poquito Más de fuerte Lo que siento Yo Ahí le he dado Un poquito Más de gana No solamente No solamente Canta En el mezzo O en el piano También le da Le sabe dar su potencia Cuando lo requiere Ven Ven Juntito A mí Quiero Que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Flip Dame más amor Otro común denominador De este tipo de canciones Se utiliza mucho Esa voz llorada Se utiliza mucho Ese sollozo Ese flip Entre notas Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma En la vida No tiene derecho De quererte tanto Fijaros como se ayuda Con el movimiento de cabeza Cuando va a vibrar Una nota sostenida Está cantando En la cuarta octava No ha ido a la quinta Todavía Tampoco ha dado Notas muy bajas Está cantando siempre En la cuarta Y se maneja muy bien En esta octava No sé qué rango vocal Tiene el lucero No sé si estamos hablando De una mezzo O de una contralto O de una soprano No tengo la menor idea Yo pienso que si fuera soprano Se le notaría Un poquito más En una tesitura Más alta Pero una mezzo Sí podría ser perfectamente Suave Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito soy Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantas Me lo diste a mí Qué bonito Qué bonito Por favor Suena muy bonito Es un popurrí Además Precioso chicos Lucero está tremendamente emocionada Eso también se ve Le gusta mucho Lo está haciendo Lo está dejando todo Lo está haciendo con mucho amor La gente la quiere un montón Bien ahí Bien ahí Ahí Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Me gusta cuando se cuelgan de las consonantes Y de un sol O también cuando se quedan en las enes Si te acuerdas de mí, no me menciones No me menciones, me gusta ese fraseo que tiene Porque vas a sentir Amor del bueno Cuando fue a la O, ha nasalizado un pelín Amor del bueno Cuando se escucha de nariz Vale, es porque se baja el velo del paladar Cuando lo bajas, el sonido busca la salida próxima La salida próxima es No Suena aquí La salida próxima es aquí en la nariz Por lo tanto, la colocación del velo del paladar bajo Da esa sensación de nasalización Tiende a calar un poquito la nota final Una mentira Se le ha ido un pelín para abajo No sé si es problema de que no se está escuchando bien Porque durante todo el resto del popurría ha ido muy bien Vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Que bonita elección de canciones, chicos Ese momento donde tú cierras los ojos Y disfrutas de los aplausos ¡Qué maravilla, por Dios! Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Aquí ha subido un poquito Sueño dorado No, continuamos en la cuarta Continuamos en la cuarta Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgracia Toma ya Y si quieres Y aire, ¿vale? Ahí es cuando hay aire Es preciso decir Otra mentira Le diré que llegué De un mundo raro Es un popurrí maravilloso No te cansas de escucharlo Podrías escuchar una detrás de la otra Sin parar Es que ella lo está llevando muy bien Fijaros que está caminando Está agachándose Está recibiendo como una presión De la gente Está cogiendo de las manos Así todo Tiene muy buena fortaleza Porque la voz no está temblorosa Sigue en su línea No se está yendo de tono Es importante todo esto Está recibiendo fuerzas Del exterior, ¿no? Que pueden perfectamente hacer que Te tiemble la voz Y que pierdas un poquito De equilibrio vocal Sin embargo Lo está sosteniendo muy bien Te lo digo llorando de rabia Si volveré No pararé Viste como se ayuda Con la mandíbula y con la cabeza Para vibrar Un arroyo de olvido anelgado Donde yo tu recuerdo Ay, me encanta Se queda ahí Sol Es un sol Mi pasón Sí Sol Se queda aquí Está siempre cantando En la cuarta Qué bueno Qué bueno Ay, es que me ha gustado mucho Es muy agradable Tiene una voz Muy agradable No es exagerada Digamos que Es muy suave A la hora de cantar Tiene un fraseo Muy bonito Unos modos muy bonitos En la voz Un vibrato muy regular Sabe manejarse muy bien Porque Tiene muy buena conexión Con la gente Canta mirando a los ojos La forma de interpretar Digamos que tiene A mí por lo menos Me gusta mucho Me resulta súper agradable De escuchar Y tiene una voz Muy, muy bonita Y muy suave Chicos Por sobre todas las cosas Muy suave Se ha mantenido siempre Cantando desde el inicio Hasta el final de la canción Dentro de su tesitura Es decir No ha ido más allá De su tesitura Por lo tanto Es una voz Muy sana Y que puede permanecer sana Muchísimos, muchísimos años Al día de hoy Continúa cantando igual O tal vez mejor Me pareció maravillosa Me pareció muy buena Me pareció muy bonita Lucero En su forma de interpretar Y por sobre todas las cosas En su forma de interaccionar Con los demás Y si te ha gustado este vídeo Suscríbete al canal Dale a la campanita Sígueme en redes Donde también subo mucho material Nos vamos a ver En el próximo episodio Les voy a mandar un besito Muy grande desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo Para todos Mua Mua